¿Qué es la Ciencia Perú? Pero lo mismo está ocurriendo con el CONCITEC, que se esperaba que haya un Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora es una de las veintitantos OPDs que tiene la PSM, ya estuvo allí, fue maltratado. ¿Cómo es que en el Consejo de Ministros se debate, se discute el tema de la Ciencia y Tecnología? Bueno, hay una fuerte, importante voluntad del Gobierno y del Presidente de la República de fortalecer la cuestión científica. Y él ha pedido, y efectivamente el CONCITEC ha pasado a PSM, pero no para repetir errores del pasado, sino justamente para que esté un organismo que es coordinador y a partir de esta coordinación se pueda tomar una decisión posterior sobre cómo organizar el trabajo científico y tecnológico en el PENAC. Yo lo que puedo... Hay ciertas cosas sobre las cuales efectivamente puede ser que haya transcurrido cierto tiempo. Uno tiene que tener un poco de paciencia, pero lo que sí puedo confirmar para el programa es que del Presidente de la República hay una directa y expresa voluntad de fortalecer la cuestión científica y tecnológica. Y esto implica ir mirando la manera como los distintos organismos científicos han venido cumpliendo su rol. Ahora estamos celebrando el 65 aniversario del IGP, que es una organización, un organismo científico que, gracias a su esfuerzo, dedicación y mucho sacrificio, ha podido avanzar en la evaluación de las cuestiones de la Tierra desde las leyes de la física. Hay otros institutos que también tenemos que ver cómo han evaluado para poder tomar una decisión ordenada. Creo que lo que quiero hacer es confirmar la voluntad del Presidente con las cuestiones de la ciencia y tecnológica. La última pregunta es los problemas que se tiene de ambiente, como la minería, las ciencia eléctricas, que para los científicos es una consecuencia de que no se ha apoyado al INGP, al INGP, al INGP, a los científicos, que realmente deben los científicos analizar los riesgos, la riqueza y tecnológica, etc. en que generalmente las empresas privadas traen a organismos privados y todo el mundo de duda y los institutos están fuera de este juego científico, no hacen el consulta. El INGP me dice que no ha sido consultado nunca sobre el tema, por lo menos antes de la Comisión Internacional. ¿A qué se debe eso y cómo se va a resolver eso? A ver, no es que no necesariamente se les consulte. Yo creo que en la materia ambiental, y en esto también la ciencia entra a jugar, hay una dificultad muy crítica de la manera como se organiza el Estado. El Estado históricamente, y así ha sido en todas las partes del mundo, se organiza simponialmente. Esto significa que hay una entidad, un ministerio que atiende las actividades de un sector. Pero los problemas ambientales y los problemas de la ciencia son fundamentalmente transversales. Y en consecuencia aquí hay dos opciones. O creamos algo que sea absolutamente transversal, o establecemos mecanismos donde se articule una transversalidad que hoy día no existe. Yo sí coincido que, por ejemplo, en problemas ambientales en donde interviene la Autoridad de Agricultura, que es SENASA, la Autoridad de Salud, que puede ser el Instituto Nacional de Salud y Vigreza, la Autoridad Ambiental, que es OEFA, y podemos continuar con muchas otras, el problema se da cuando ya se actúan de manera diversa. Porque en consecuencia, hoy se mete en energía de mina, porque una situación natural de presencia de un metal, por condiciones naturales, puede malinterpretarse y pensar que deriva de alguna actividad determinada. Entonces, lo que en el gobierno estamos intentando ver, es cómo articulamos o cómo tenemos protocolos de intervención anticipada y rápida para atender este tipo de transversalidad que hoy día no existe. ¿Usted sería un Ministerio de Ciencia y Tecnología? No sé si un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero definitivamente de alguna manera articularnos. Estamos justamente en esa evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.